¿Por eso Putin está tan tranquilo? Las pruebas del submarino nuclear Belgorod llegan a su fin. Seguimos analizando versiones de por qué Rusia ha lanzado un ultimátum a la OTAN ahora, aunque su ampliación lleva 30 años, y las conversaciones sobre el ingreso de Ucrania en ella comenzaron mucho antes de 2014. Informa el analista Aziza Es ahora cuando Rusia tiene una corta ventana de oportunidad, cuando ha obtenido una ventaja militar estratégica sobre Estados Unidos y puede, por tanto, ir a una posición negociadora más exitosa. Estamos hablando principalmente de armas nucleares, que tenemos actualizadas casi en un 80%, a diferencia de Estados Unidos, donde la flota de misiles no se ha actualizado desde hace tiempo. Armas hipersónicas que privan a la Marina estadounidense de la condición de insumergible, además de anular todos sus sistemas de defensa aérea y antimisiles. Sin embargo, resulta que no son todas las bazas que Rusia puede mantener en reserva. Hay otro, y quizás el más importante, en camino, el submarino nuclear Belgorod. Es un arma del apocalipsis, y una vez que se utilice, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Para empezar, se trata del primer submarino de quinta generación del mundo. Sí, los barcos, como los aviones de combate, los coches e incluso las lavadoras, también tienen generaciones. En este caso, la quinta generación significa que está diseñada para un principio de guerra totalmente diferente. Todas las generaciones anteriores de submarinos deben entrar en combate directamente. Es decir, son portadores de armas por derecho propio. El Belgorod, por su parte, utiliza una especie de intermediario, es decir, otros submarinos para atacar. Solo que es más pequeño y sin tripulación. Sí, el Belgorod es una especie de estación para basar vehículos nucleares submarinos, llamada después de 2018 Poseidón. Cada uno de estos Poseidones es capaz de desplazarse a una prundidad de mil metros hasta una distancia de 10.000 kilómetros, la cifra es aproximada, las características reales son clasificadas, y lleva una carga termonuclear con una capacidad de hasta 100 megatones, las características máximas que se suponen. Desglosemos estas cifras con más detalle. Una prundidad de mil metros es mucho mayor que la que alcanzan los submarinos convencionales y sus torpedos. A esa prundidad, de hecho, el Poseidón es muy difícil de detectar y prácticamente imposible de destruir. El alcance de 10.000 kilómetros significa que Poseidón puede ser lanzado, por ejemplo, desde el mar de Babens y llegará fácilmente a la costa de Estados Unidos. Unos 100 megatones. Lo dudo mucho, claro. Es poco probable que alguien utilice una carga tan potente en los Poseidones, es 6.000 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Incluso la bomba más potente jamás probada por la humanidad, la bomba zar soviética, era dos veces menos potente. Sí, 100 megatones son técnicamente posibles, pero una bomba así, al explotar bajo el agua, crearía un monstruoso tsunami de hasta 500 metros de altura. Por supuesto, tendría consecuencias catastróficas para Estados Unidos, pero no olvidemos que tenemos un océano común, lo que significa que las olas de la explosión se extenderían por todo el mundo. Una parte llegará a Europa, África, Sudamérica e incluso a la propia Rusia. Y este no es en absoluto el efecto que uno debería esperar. Por supuesto, si los Poseidones se utilizan como arma de represalia, es decir, el último disparo en una guerra nuclear, entonces sí. Entonces la hierba puede crecer, como se dice. Pero espero que no se llegue a eso y que los Poseidones vayan cargados con algo más débil para tener un impacto militar en algunas partes de la costa, no en todo el mundo. Un Poseidón de potencia media detonado bajo el agua podría, por ejemplo, destruir todo un grupo de ataque de portaaviones, un portaaviones y muchos buques de escolta, de una sola vez. O arrasar con alguna base naval de la OTAN. O destruir una zona industrial costera. En general, puede haber muchas aplicaciones. Más información sobre Belgorod. En cuanto al submarino nuclear Belgorod, su construcción se inició en 1992 y desde entonces se ha congelado repetidamente. La sensación era que no se le encontraba ninguna utilidad. El submarino es realmente enorme. Es más grande que cualquier submarino construido en cualquier país del mundo. Inicialmente estaba previsto que tuviera 154 metros de longitud, pero posteriormente se amplió a 184 metros, 11 metros más que el anterior poseedor del récord, el Project 941 Shark. Pero incluso los 184 millones, a juzgar por la inteligencia estadounidense, no son concluyentes. Es más probable que el barco esté más cerca de los 200 metros. Por ejemplo, aquí está el barco más nuevo de Rusia, de 170 metros de eslora, príncipe Vladimir del proyecto K549. Belgorod es aún más largo y más ancho. Sin embargo, con la llegada de los drones Poseidón, se hizo evidente la necesidad de un barco realmente enorme. En 2012, el barco comenzó a ser rediseñado específicamente para el Poseidón. En 2018, comenzaron a formarse. En 2012, el barco comenzó a ser rediseñado específicamente para Poseidón. En 2018, comenzaron a formar y entrenar a la tripulación. En 2019, se botó el barco, y se siguió completando a flote. En el verano de 2021, el barco fue enviado para sus primeras pruebas de mar. En 2022, el submarino entrará en servicio de combate. En otras palabras, este año 2022 el Belgorod estará preparado para librar guerras según reglas completamente diferentes. ¿No es esta una de las razones por las que Rusia ha comenzado a competir más audaz y abiertamente con Estados Unidos? Un par de ventajas más del Belgorod. Además de su capacidad para transportar drones, el Belgorod tiene un par de ventajas clave. Uno, su capacidad de largo alcance de hasta 120 días. Incluso los submarinos más nuevos de Rusia tienen una autonomía de 90 días, es decir, un mes menos. ¿Qué significa esta tremenda autonomía? Significa que el barco puede navegar libremente durante 4 meses y casi nadie sabrá dónde está ahora. Con una velocidad de 32 nudos, más de 50 kilómetros por hora, el Belgorod puede recorrer 1200 kilómetros en un día, moviéndose a unos 500 metros de prundidad, y durante 4 meses de campaña, 140.000 kilómetros, es decir, puede dar varias vueltas al mundo. Entonces, ¿dónde lo buscarían los estadounidenses? 2. Un silencio increíble. Lo más destacado del barco en sí, sin contar el armamento, son las hélices de diseño especial. Este diseño se mantiene en el más estricto secreto. Permite reducir significativamente el ruido de la embarcación, lo que, a su vez, supone una baja visibilidad. 3. Como resultado, puede esconderse en cualquier lugar del océano mundial y realizar un ataque sorpresa con Poseidones, poniendo a cero el potencial militar y económico de absolutamente cualquier país, incluso de Estados Unidos. 4. Por eso queremos preguntarnos una vez más. ¿No es por eso que el ultimátum de la OTAN se hizo ahora, cuando el barco está casi listo? ¿No será porque la retórica de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y del presidente ha cambiado notablemente, pasando de la cortesía a la presión? Tal vez lo sea. Si no, ¿por qué iba a hablar de Estados Unidos con nosotros durante tanto tiempo, en lugar de decirnos habitualmente que no y de imponernos sanciones? Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.